Este martes, Piero Alba entrenó por primera vez con la camiseta del FBC Melgar. Me sentí bastante bien, un poco tomando un nuevo aire, obviamente, pero bastante bien. Ya venía entrenando, así que no tenía ninguna dificultad. Aunque siempre, en todo momento y lugar, extrañará al equipo del cual es hincha, su presente le obliga a responder la confianza que ha depositado el cuadro mistiano. Definitivamente el universitario siempre va a ser un lugar a donde yo voy a tener chances de llegar, quizás, pero bueno, ahora mi presente es Melgar. Ayudar directamente a Melgar a lo que busca, meterlo a un torneo internacional, obviamente destacar personalmente, pero si grupalmente no salen bien las cosas, es muy difícil que uno individualmente pueda sobresalir. En todo sentido, el zorrito podría ser parte del cotejo del domingo ante Juan Aurich. Ya seguramente entre hoy, mañana, a más tardar el jueves, ya estará todo en orden. Si te lo pide, profesor, ¿podría jugar algunos minutos o medio tiempo frente a la brisa? Definitivamente, o sea, he venido a jugar, ¿no? Entonces, ya es solamente conocer a los compañeros, conocer el confusión de equipo. Pero sabe que se tiene que trabajar en muchos aspectos. Pero bueno, tenemos que corregir este tipo de esos pequeños errores, ¿no? O sea, no te pueden hacer goles por ahí de manera de pelota parada y por errores de uno, ¿no? Tiene que ser siempre virtud del rival, básicamente. Entonces, pero bien, el equipo sabe lo que está sucediendo, el equipo sabe que la seguida de partidos le chocó bastante. Ahora tenemos ya otro tipo de plantel, ya se van mejorando las cosas de a poco. Así que, como te digo, con toda la confianza que esta liguilla las cosas van a caminar mucho mejor.